Abelardo, de 24 años de edad, conocido con el sobrenombre del Pochi, intentó suicidarse y movilizó a los cuerpos de rescate, subió al segundo nivel de su vivienda y amenazaba con tirarse. Hasta la calle Sor Juana Inés de la Cruz, esquina con calle Emiliano Zapata en la colonia Insurgentes, los vecinos reportaron al joven arriba del techo con un tubo en la mano, quien gritaba quería morirse. Elementos de la policía municipal dialogaron con el sujeto, quien advirtió lanzarse se ingresaban al predio. Luego de 15 minutos sintieron olor a gas. El suicida, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, abrió la llave del cilindro estacionario. Bomberos voluntarios ingresaron al predio, con autorización del propietario, lograron mediante el diálogo bajar a del techo y fue entregado a las autoridades. Imágenes e información de Cristian Ochoa, Telemar Carmen. ¡Gracias!